El canto para ti, siempre completo Si no pude volar, no lo sé Pero me dejaste solo un sol Conmigo y olvidado que corté la luz Y otra lado me ofrezco el entorno para el lado Y otra lado me ofrezco el entorno Ya no vuelvas a nunca veré No tengo nada que daré Pero conmigo se me cansé Te amo, no lo sé Y me cambié la luz Y aquí es donde entra el rap el maestro Las gano Las gano Quiero tu rap, quiero tu rap Quiero que hables más Quiero que digas cosas como son las cerdas Y es que ella sigue haciéndole el amor a las canciones A eso se sube Es que déjame encender la luz No veo nada Si esto fue el ácido ayer Yo no me diga La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya ¿Quién me ganaría? No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Pero sin amarte ya No veo nada No veo nada A la otra, por favor, délese beber. Muchas gracias, buenas noches, gracias, aplauso fuerte para Ana, maestra los gano, 6 de agosto.